Bienvenidos a la cartelera Programa Cultural. Me acompaña Mariela Cosío, del Instituto de Abuelo de la Pontificia Universidad Católica de Perú. ¿Cómo estás, Mariela? Un gusto, un placer tener en el programa. Un gusto, Carlos. Para mí es una gran alegría poder estar acá en Cartelera Cultural TV y te agradezco la invitación. Es para mí es muy grato estar en tu estudio de grabación. Este es el Templo de la Cultura. Estás en el templo. Realmente, en el arte también, porque estoy rodeado de unos lienzos, unos hoyos, un poco de herramientas, lleno de colorido, que me entusiasma el momento realmente. Acá la pasamos bien. Muy bien. Te agradezco y también te felicito por la dedicación, el tiempo que le dan a este espacio de cultura y educación que tanto necesitamos en nuestro país. Exactamente. Además, tengo entendido que ustedes ya han sido reconocidos de manera oficial, ¿no? Como una asociación cultural. Una asociación civil. Civil, ¿no? Qué bien, qué bien. Recientemente inscrita en el Ministerio de Cultura. No, todavía no. Estamos ya en lo que es registro público y judicial, ¿no? El Ministerio de Cultura es el siguiente paso que viene, ¿no? Muy bien. Van a llegar muy lejos y estoy seguro que los visitantes van a incrementar. Vamos a trabajar en conjunto. ¿Cómo has estado, Mariela Cosío? Hija de un periodista. Sí, muy bien, Carlos. Estamos en vacaciones en la Universidad Católica, entonces estoy ahí a media, a medio periodo vacacional, entonces estoy relajadita. Ay, 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 ay. Sí, sí, soy hija de Efraín Cosío Samayoa, un periodista que trabajó en Última Hora, La Crónica, Expreso. ¿La prensa? La prensa. Sí, sí, también. Sí, 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 sí. Seguramente he trabajado con mi papá. ¿Tu padre periodista también? Claro, claro. Mi papá formó una parte del diario La Prensa, formó su arte del diario Última Hora. Inclusive mi papá es el cabecero de Última Hora. ¿A qué le llama el cabecero? Al que pone el titular, pues. Ah, mira, mi padre era el que revisaba la edición del diario. Ah, ya. A tu papá le daban a chequear lo que iba a hacer. A tu papá seguramente sí era una comunidad no muy amplia como ahora los periodistas, era un gremio, ¿no? Que todos se conocían. Sí, sí, sí. Estoy seguro que han compartido. Estaba en el filón del audio, pues en la calle de aquí, ¿no? Exacto, el trabajo también ahí. Segundo piso era la prensa y tercer piso era el diario Última Hora. Sí. Así es. Para información de los amigos que nos ven en el Perú y en el mundo, Mariela es jefa de la biblioteca del Instituto Riva Agüero. Mariela, ¿qué es el Instituto Riva Agüero? El Instituto Riva Agüero es la Escuela de Altos Estudios de las Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es una institución académica que se orienta a la investigación humanística y de temas peruanistas. Es decir, reúne una serie de investigadoras a través de grupos de investigación que se dedican a temas sobre derecho peruano, historia del Perú, arqueología, filosofía, historia del derecho, patrimonio histórico, fotografía histórica y diversas ramas de lo que es las humanidades y la historia en el Perú. ¿Y cuantos años tiene el Instituto Riva Agüero? Acabamos de cumplir los 72 años. 72 años de vida institucional. Vida institucional. Y la biblioteca histórica del Instituto también se inició con la creación del Instituto. La biblioteca también tiene 73 años de vida. Y se inició con el fondo personal de don José de la Riva Agüero y Osma, un hombre público. Y Osma, ¿no? Así es. Correcto. Sí, sí, sí. Y un hombre público, un humanista, historiador, abogado, que además fue ministro de Educación, fue ministro de Justicia y hasta alcalde de Lima también fue. Entonces, él es el benefactor de la Universidad Católica y dejó sus bienes y muchos de sus predios, y entre ellos la Casa Riva Agüera, muy conocida, que tiene una arquitectura colonial y fue en 1900, 1780, por ahí, fue construida esa casa. Y hasta el día de hoy se conservan los muebles, inclusive... Tal y tal y como los entregó, se los donó, así estaba hasta estos momentos. Así es. Están en el Quiroca Maná. Están en el Quiroca Maná y además tenemos cuatro unidades de servicios académicos. Tenemos el Museo de Artes y Tradiciones Populares, tenemos el Archivo Histórico del Perú más importante, es un archivo privado de don José de la Riva Agüera, tenemos la Biblioteca Histórica, que tiene un fondo histórico patrimonial y un fondo contemporáneo, y también tenemos el archivo, perdón, el Museo de Arqueología José Fina Ramos de Cox, que actualmente se ha trasladado al local de Plaza Francia, también de la Universidad Católica. Por ahora, está cerrado hasta el 20 de enero, que nuevamente, se renuevan los servicios. Ok, pero el Instituto Univagüero debe tener, pues, hartos visitantes, ¿no?, por lo mismo que es un centro histórico, un centro de investigación. Exacto, nos visitan diariamente desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde en la biblioteca y en el Museo de Artes y Tradiciones Populares, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, ¿no?, y está alerta al público, no solo a la comunidad universitaria, sino también al público en general. Tenemos la puerta a la calle, en la calle antiguamente llamada Lártiga, que es la avenida Camaná 459. Así es, ¿y turistas y todo? Mucho turismo, por supuesto, porque tú sabes que el Museo de Artes y Tradiciones Populares conserva piezas de todas las regiones del Perú y hay un interés muy grande por todos los turistas. Así es, así es. ¿No? Que vienen de europeos y de Australia, Estados Unidos, Canadá, nos visitan mucho. Nada, yo que sí. Para información de los amigos que nos ven en el Perú y en el mundo, Mariela es licenciada en Bibliotecología y Ciencia y Información por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ingresada de la maestría en Comunicaciones de dicha universidad. Asimismo, estudió posgrado en Administración de Negocios en la Universidad de San Ignacio de Loyola y en la Biblioteca de la Asociación Peruana Británica. ¿Cómo termina hasta el programa en el instituto? ¿Tu papá te dejó a él? Yo creo que sí algo de eso tiene. ¿Y tu papá me dejó acá? ¿Por qué? Claro, porque estás vinculado a lo que hacía a tu padre como yo estoy vinculado a lo que hacía a él. Muy curioso, sí, tu comentario y el hallazgo, ¿qué has hecho? Sí, claro, ¿tu papá te dejó a él? Posiblemente. Sí. Sí, y bueno, yo estudié la carrera de Bibliotecología y Ciencia y Información y sinceramente fue porque mi papá me dijo, mira esta nueva carrera, se abre el futuro, la información. Ah, tu papá te induce a que estudie Bibliotecología. Así es, yo quería seguir esos pasos de periodista. Oh, ya, ya. Pero mi papá me dijo, no, tenemos la Universidad Católica, muy cerca la casa, mira, han salido todas estas carreras. Que te parece, no hay comunicaciones, pero hay Ciencia y Información, hay Bibliotecología y Ciencia y Información. Ciencia y Información, pues. Así que, el cariño que yo tenía mi padre y esa, eh, y me fui al Archivo de Música Tradicional Andina. Al Archivo de Música Tradicional Andina. No, yo, eh, me gusta mucho el área de las, del folclor y las artes populares, ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque yo formí parte del elenco de danzas de la Universidad Católica. Ah, Caíste se fue en siete, entonces. Sí, 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 entonces ahí me fui presentando el amor hacia las expresiones artísticas y culturales peruanas, no, la danza, la música peruana. Estuve por ahí cinco años y de pronto se presentó la oportunidad de trabajar también en el Instituto Rivacuera, como, primero como bibliotecóloga, y seguí en carrera, y hace dos años ocupo la plaza de jefe de la biblioteca. Ya, ya, ya. Donde tú estás sentada, se ha precedido en la entrevista a Miguel Olitas Bustamante, un psicólogo, un estudioso, oiga, 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 así tenía que ser, que estén ustedes dos, y sé que, saludos a Miguel Olitas, te va a sentir fascinado el día que vea el Instituto Rivacuera. Sí. Y especialmente donde tú estás, a donde está, a donde estuviste, ya que has formado parte del edénco, la música. Exacto. ¿Dónde es así? Como amigos entrañables que están en el mundo de la música, es más, la maestra Rosita Guzmán. Claro, no sabemos que estuvo acá en el programa, sí. La marinera limeña, que en el año 2012 presentamos en el Teatro Municipal. Sí. Una marinera limeña, que ya la dirigió, en los ensayos, también hay otros maestros que hemos tenido por allí. Claro, claro. Entonces, importantes. ¿Qué hay otros recuerdos, o no recuerdos, no? ¿Qué agradables vivencias en el Instituto Rivacuera? ¿Con qué te has sorprendido en el Instituto Rivacuera? ¿Qué has encontrado que tú digas? Ah, su mierda. No pensé encontrar todas estas joyas. Muchas joyas. Sí, seguramente. O sea, desde que uno entra a la casona, tener esa vivencia de ingresar a un predio de la época colonial y que mantiene el saguano, el primer patio, el segundo patio, los balcones, ¿no? ¿Cómo estaba la casona de San Marquilla? No, por decir. Algo así, pero digamos que es una casa de familia, realmente. El tamaño que llevaba una familia de aquella época, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, y de pronto ir a los salones de visita, el salón dorado con piezas de cristal, los muebles donde te puedes a un cemitario, ver el color de las paredes, los espejos, la cristalería, los marcos en pan de oro, es algo mágico, ¿no? Es mágico, pues. Exacto. Y luego ingresar a la Biblioteca Histórica Patrimonial donde encuentras libros impresos del siglo XVI, XVII, XVIII. Pero que te sorprendió que tú ya... ¡Wow! No pensé encontrarme con esto, ¿no? Por ejemplo, tenemos los libros de los comentarios reales. Los libros de los comentarios reales. Los reales, sí, de Mita Garcibas de la Vega. Eso me sorprendió, poder tocarlo, ver esas portadas, con esos grabados filográficos, imágenes, el mismo olor de los libros, la cubierta de huevo. El olor de los libros, ¿no? Sí, 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 el olor de los libros. Sí, eso es impactante, ¿no? Por eso hoy en día estoy promoviendo mucho con mi equipo, que somos un equipo de ocho personas en la biblioteca, de los cuales seis son bibliotecólogos profesionales. Entonces, lo que hacemos es visibilizar todo ese patrimonio bibliográfico. Es patrimonio de la nación, ¿no? El patrimonio de la nación, pues. ¿Cuál es la historia del Perú? Está ahí. Hacemos exposiciones, vienen visitas de distintas universidades, alumnos de las diferentes escuelas, por ejemplo, de turismo, de estudiantes de historia de la universidad. Investigadores, musicólogos. Sí, investigadores, a quienes se les muestran las primeras ediciones de las revistas que van a correcir, que también son parte de la colección. Musicólogos, todos. Exacto, son investigadores en el área académica de las humanidades. Exactamente. Este libro me sorprendió a la hora que lo mostraste. José Larriba Agüero y Sánchez Boquete, 1783-1858, primer presidente del Perú. Sí, Carlos, he querido traer... No, pero ¿con esto? ...unos cuantos publicaciones que realiza el Instituto Rivagüero, en este caso en coedición con el Fondo Editorial del Congreso de la República. El Fondo Editorial de la República. Estos dos libros han sido publicados el año pasado, 2019. Ok, ok, sí, sí, sí. Y de lo que se trata es que a través del Grupo de Investigación Bicentenario de la Independencia, liderado por la doctora Margarita Guerra, no sé, presenten personalidades de la historia que no han sido visibilizadas anteriormente y trabajadas con mayor profundidad. Claro. Como es el caso del bisabuelo de José Larriba Agüero, José Larriba Agüero y Sánchez Boquete, primer presidente de la República del Perú. Sí. No, además tenemos también, tienes en tus manos... José Gregorio Párez, científico, político y creador del Escudo Nacional del Perú. Esa es otra publicación cuyo autor es el doctor Alberto Barilla Contenegro, que también forma parte del Grupo de Investigación Bicentenario de la Independencia. Bicentenario de la Independencia. Pero acá también tienes, prensa, conspiraciones y elecciones en Perú en el ocaso régimen oligárquico, Jorge Locio y Emilio Candela. Es la segunda edición, porque la primera se adoptó rápidamente, se publicó en el año 2014 y la han publicado en el 2019, esta segunda edición, ¿no? Y este, los autores, Jorge Locio, que casualmente es el director del Instituto Ribagüero y Emilio Candela es el secretario ejecutivo. Correcto. Correcto. ¿Cuántos libros tiene el Instituto? Tenemos más de 460 libros ya publicados desde el año 1947, en que se fundó el Instituto. Sí, sí. Entonces, ya llegamos a ese mundo de publicaciones, que es una forma de difundir las investigaciones que realizan los grupos, los miembros dentro del Instituto Ribagüero a través de la publicación de estos libros. Porque casualmente tenemos una librería también. Ah, ok, ok, para información de público, claro. En la zona de Ribagüero tenemos una bibliografía que además de vender todas las publicaciones del Instituto Ribagüero, también tenemos libros de otras casas editoriales, sobre todo del área humanística. Tenemos libros muy bonitos sobre gastronomía, novelas peruanas, cuentos, arqueología. Qué interesante. Sí, sí, todas las ramas de las humanidades. Los invitamos a visitar. Estoy seguro que van a encontrarse con toda una variedad de libros que no van a querer salir de la zona. Seguramente, seguramente. También es un templo del saber. Pero por supuesto, es un templo de la cultura. Por supuesto que sí. Dime, y para este 2020 que estamos iniciando, ¿qué proyectos hay durante el año? ¿Qué van a ver? Aparte de presentaciones de los concertos, algunas novedades. Sí, básicamente tenemos un salón de conferencias donde los distintos grupos de investigación presentan los avances de sus investigaciones a través de las presentaciones de libros, conferencias especializadas, coloquios. Sí. ¿Pedadas musicales van a ver? Todavía no. Hay un grupo también de tradición oral, ¿no? Que también forman parte de los grupos de investigación. Ellos presentan conversatorios, hacen cuentacuentos. Cuentacuentos, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Mucho trabajo de tradición oral. Por ejemplo, coplas de marinera limeña. O sea, invitan a los académicos, pues, investigadores de todos los temas. Claro, claro. ¿Qué es lo que decir? Pero dime, para el público que está viendo el programa que no vive en el Perú o no vive en Lima y quieran ver, por ejemplo, las actividades, los coloquios, los conversatorios, ¿los pueden ver vía web, vía internet? Sí, nosotros tenemos una página web del Instituto Ribagüero y, además, tenemos un Facebook. Los invitamos a visitar Instituto Ribagüero a través de Facebook, a través de Instagram también. Ya. Entonces, pueden enterarse de todos los nuevos eventos que se inician a partir del 20 de enero. Ok, pero pueden visualizarlos también. Pueden visualizarlos. Ah, ok, sí, sí. Este mes de febrero, durante todo el mes, se realizan cursos para profesores y se están dando temas especializados. ¿Historia, por ejemplo? Por ejemplo, el año pasado se trató de Historia de la Corrupción y los invitamos a Facebook para que vean todo el programa para este mes de febrero. Correcto. Enero, sí, no, también de calzo. Sí. Arrancamos el febrero. Enero, claro, recién estamos acomodándonos y calentando motores, como se dice. Sí, 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 sí. Para iniciar con nuevos bríos en febrero. Ok, entonces pueden visitar el Instituto Rebagoano en Facebook. En Facebook, Instagram y la página web también. Ok. Les invito también a visualizar un lindo video de nuestra Biblioteca Histórica Patrimonial que lo lanzamos en el mes de mediados de septiembre. Y que también lo van a encontrar poniendo en Google y les va a salir la Biblioteca Histórica del Instituto Rebagoano. Mariela Rocío, un placer, un gusto verte en línea el programa y siempre las puertas abiertas para que cada que tengas tus actividades pueda venir el programa. ¿Te parece? Muy bien, Carlos. Cuéntanos. Gracias por tu acogida y por esa disposición de poder discutir y divulgar nuestra cultura peruana a través de nuestras publicaciones. Es nuestra visión que nos toman. ¿No? Gracias y muchos éxitos de nuestra cartelera cultural. ¡Feliz año también! ¡Feliz año también! ¡Veite sobre veinte! ¡Veite sobre veinte! Volvemos en dos segundos. ¡Fue que te dice! La cartelera TV, el canal educativo cultural del Perú, se transmite los viernes a las dos de la tarde a través de YouTube, ingresando en el link la cartelera Programa Cultural, bajo la conducción de Carlos Hernando Castro. La cartelera TV fomentando una cultura de paz en un mundo globalizado. ¡Feliz año también!